hola buenas noches cómo están todos excelente son las 11 y 40 de hoy día 11 y 40 a la noche de hoy día sábado 30 de marzo del año 2024 los saludo a todos y en este vídeo quería hacer un comentario de interés matemático incluso abarca lo filosófico que trasciende a la actividad humana y es la explicación de por qué todo cae porque el sistema mundial va a caer la economía va a caer porque ya cayeron algunas economías hace algunos años varias décadas y están cayendo perú y eeuu cayeron para hablar del país donde estoy perú y estados unidos que tiene mucho nexo perú y eeuu cayeron el 2006 de ahí en adelante se han vivido ilusiones como dije en otro comentario ilusiones basados en trucos matemáticos inversiones falsas de dinero corrupción etcétera etcétera lo que se hace en economía tanto local regional como mundial bajo cuerdos tratados y etcétera bueno entonces empiezo las matemáticas como ustedes saben tienen básicamente cuatro división de inicio la aritmética el álgebra la geometría y la trigonometría desde esas cuatro matemáticas se inicializan todo todas las actividades científicas las ingenierías la botánica la zoología la biología la medicina etcétera etcétera entonces el asunto el asunto de por qué todo se malogra y todo va a caer es tan básico que sea que es porque se ha definido mal las matemáticas las ingenierías todo entonces si una motocicleta se malogra no es porque sea de mala calidad es porque se ha definido mal desde la mezcla desde la mezcla el compuesto de los aceites la fusión de los metales el diseño de ingeniería todo y me explico de una vez para no hacer largo y yo les invito a que este vídeo lo vean totalmente porque le va a servir de mucho de mucho en su preparación de cualquier tipo ya sea literaria estudiantil ingeniería todo el quehacer humano recuerden vean todo el vídeo y van a explicarse el por qué entonces me explico en aritmética el inicio de matemáticas es tan básico la suma que no sabe sumar resta es tan básico entonces hay una hay unas propiedades en la aritmética de suma de resta de multiplicación de división iniciando por lo más simple que es la suma hay una propiedad que es ley dice la propiedad conmutativa de la suma el orden de los humanos no altera la suma total y eso es totalmente falso por ejemplo hacemos uno más dos tres y dos más uno tres el asunto que no se ha medido en matemáticas es que en la primera ecuación uno más dos tres empieza con uno y el uno como todo número como toda cantidad tiene un espectro de periferia y de interior y de dispersión varios espectros entonces el uno tiene un espectro en la segunda ecuación el dos más uno igual tres el primera cantidad la primera cantidad el primer número es dos que tiene otro espectro diferente el uno como comprenderán entonces voy a apagar el ventilador con su permiso porque tal vez interfiera en la grabación y no quisiera que quede inexacto lo que explico entonces allá voy allá entonces uno más dos quedámonos uno más dos diferente de dos más uno ¿por qué? porque porque cada cantidad tiene su espectro entonces viendo la programación matemática esto la programación de computadoras a la informática que se basa en el sistema binario unicero ya entonces todo ha sido definido mal ingeniería civil hasta los números de perianos con los que se calcula la trayectoria de las naves espaciales en el espacio todo la construcción de los aviones el cálculo todo se ha obviado el nivel espectral de la cantidad donde igualar en matemáticas es un error no se iguala ni mayor a menor ni menor y etc. ni igualdad ni desigualdad la operación matemática se realiza en en el en la misma operación bajo los signos de operación matemática y ese es otro tema que hay que hablar entonces si tenemos por ejemplo y eso va a explicar breve por ejemplo una construcción de una casa ya con la ingeniería los cálculos matemáticos ya por ejemplo un un edificio de 20 pisos con las matemáticas con la ingeniería que se conoce desde la mala definición de la suma por la propiedad comunicativa un ingeniero civil bueno construye su edificio entonces en cada ladrillo en cada ladrillo según la suma es 1 2 3 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 las columnas la base todo, todo la mezcla, el amarre de hacer todo, el concreto todo 3, 3, 3 tiene un solo espectro, por la mal cálculo espectacular si obvio, entonces si si hubiese calculado 1 más 2, 3 2 más 1, 3 y así otras operaciones, tendríamos que cada ladrillo representa un 3 pero de diferente valor espectral entonces, con la ingeniería común 3, 3, 3, 3, 3, 3, es todo igual un terremoto y pum, se cae con puente de nada en masa se cae todo no obstante, no importa si se hacen cálculos de amarre o lo que sea como las torres gemelas en el 2011, se explicaba técnicamente que el edificio se vino abajo porque las junturas eran metálicas para soportar las vibraciones colapsaron entonces, si se tiene en vez de 3, 3, 3, 3, 3, 3, hacer otra operación cálculo con espectro donde cada escala de ellos sea diferente valor espectral entonces se mueve se mueve un sismo se mueve pero no se cae igualmente un carro no se malogra el motor de un carro el sistema eléctrico el sistema de frenos la la en una motocicleta el sistema de transmisión una computadora no se puede malograr nada o dura mucho tiempo mucho, mucho ya entonces se han definido mal las matemáticas y todo todo toda ingeniería todo lo que ha hecho el ser humano está destinado a fenecer entre eso como iniciaba la conversación la economía mundial el sistema mundial que corresponde a toda la actividad humana se va a caer sin otro destino ¿quién tiene la culpa? quienes definieron mal las matemáticas ¿ven? entonces las matemáticas no no abarca una bidimensionalidad una única dimensión no las matemáticas definen en el nivel más extremo de su profundidad científica y filosófica define el porqué el porqué por ejemplo la perpetuidad la eternidad más allá de las matemáticas el álgebra de Boole que sostiene justamente a partir de la propiedad conmutativa se basa el álgebra de Boole que definió todo el mundo estaba estancado desde Grecia el ser humano no podía avanzar pero las matemáticas de Boole en 1974 se vio y trascendió bueno firmaron hace décadas antes pero eso renovó 30 siglos de estancamiento humano y el mundo saltó con base a la electrónica ahora todo lo que se conoce y se está yendo muy lento ¿por qué? porque no se puede avanzar con algo tan fofo algo que se va a caer mejor entender es algo como el karma si tú inicias algo mal termina mal ¿ya? eso tiene que ser asuntos filosóficos incluso religiosos porque define las matemáticas de Boole no solo son el antecesor el antecedero o como se puede decir de unas ángeles más superiores que definen la eternidad y la perpetuidad de las cosas y la eternidad de los seres vivos lo define basado en el gozo la eternidad se sustenta en el gozo en el gozo de vivir en el gozo de la plenitud como ser los seres vivos gozo amor y sexo plenitud sin daño el gozo define la eternidad y la perpetuidad y etc entonces espero que se estén abriendo luces porque si ustedes investigan pueden desarrollar en sus casas en en sus universidades tendencias matemáticas juegos juegos que al parecer son de mi inocencia pero justamente la matemática y el gozo y la eternidad se basan en la inocencia en un juego de niños donde todo lo que el niño y la niña piensen se hace porque porque tiene la inocencia en su corazón y en su ser genético pero no el ser humano ha empezado mal desde el inicio el paraíso abrílico comprometiéndose con el mal desviándose tratando de perder la seña genética humana simplemente porque no le gusta el bien lo fuerte que es el sexo lo fuerte que son los olores femeninos masculinos para el coito entonces se ha se ha bloqueado el día que el hombre el ser humano hombre encontró el olor de la menstruación en su en su ser humano mujer nunca más se bloqueó y esa la perversidad el ánimo de hacer el mal y etc todo el mal el mal del ser humano nace en la menstruación de la mujer y los olores vaginales ahí empieza el mal ¿por qué? porque el ser humano despierta la envidia ¿y por qué? la envidia no nace en el corazón nace en el tejido cerebral ¿ya? ¿por qué? porque cuando la mujer empezó a menstruar el hombre ya estaba degradado entonces se empezó a sentir envidia el hombre no la mujer y el hombre y eso tiene que ser con mucha explicación de muchos tipos pero así ahí empezaron las sectas religiones y las sectas hasta este momento entonces hay una forma de arreglar el sistema mundial la economía y todo lo que se mal logra ¿cómo? por ejemplo el 3 que han calculado hablando del ejemplo que le doy de 1 más 2 y 2 más 1 el 3 que calculó el ser humano sin espectro todos los ladrillos iguales 3 se pueden curar no con programación 1,0 se pueden curar con programación 1,0,0,1 1,1,1,0,0 así códigos binarios ya para que entonces es como pasar un espectro magnético encima lo construyo por ejemplo tenemos una torre 80 pisos en Kuwait que he hecho con 3,3,3,3 todo 3,3,3 un mismo espectro si se le emite un espectro que se traduzca un espectro magnético que venga del espectro eléctrico programación volpaje 1,0,1,0 y se ha reconvertido en magneto y se le emite al edificio los ladrillos cada 3,3,3 van a adquirir automáticamente un espectro diferente así es esto así funciona entonces 3,3,3,3 esto es todo común 3 se convierte en 3 espectro 1 3 espectro 7 3 espectro 8 3 espectro 1 3 espectro 0 3 espectro 4 así cada cantidad en espectro y no solo de un número sino de una ecuación entonces la ecuación puede haber infinitas ecuaciones y podemos hacer miles de millones de espectros para cada ladrillo entonces no se va a caer va a durar y así para cada cosa que se ha construido para una computadora para una motocicleta para una bujía para un tomógrafo para un para un equipo resonancia magnética para un para un control remoto para un televisor para una nave espacial para un avión para todo 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 y se arregla todo ¿cómo va a jugar el matemático? la academia se redefine todo se redefine y se arregla todo entonces ¿qué que hay que hay difíciles o nada? entonces ahí vienen otros asuntos por lo cual es importante mover a la gente en el bien hay un asunto básico que es una operación matemática de verdad trascendental e inmanente es aquella que no necesite ecuación ni cantidades solamente palabras la intención pura ya la intención pura palabras no hace falta operaciones matemáticas si hace falta una operación matemática para esforzarse en algo que estaba fallando solamente hace falta más y menos que es el inicio de toda ciencia todo lo que hace el hombre se basa en las matemáticas más y menos de inmediato hay que convertir eso es importante lo que les digo convertir el más y en menos perdón el más en menos el menos en más ¿cómo se hace eso? se hace sin números sin cantidades por eso les digo no hace falta el cálculo no hace falta la matemática solamente la palabra la palabra nace el corazón nace la intención debe ser pura con inocencia pero el ser humano que se pierde en cada generación buscando seres malignos buscando hijos oscuros malignos tratando de romperse la seña genética humana cada vez más pensando que eso instaurará una determinada una perpetuada del ser humano en el cosmos para siempre en el mar es una locura no tiene sentido entonces cuando uno trata de convertir el más el signo más en signo menos o el signo menos signo más estamos avanzando en la química estamos avanzando en el número spin pero no es como se define los electrones con los con los positrones los neutrones con los iones más y menos hay una confusión básica desde los matemáticos cuando uno define las ciencias cuando un científico define algún descubrimiento algún avance se basa en las matemáticas y no es así se debe basar en las matemáticas reales que vienen de los cielos del cosmos que es convertir el más en menos ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? yo les he dicho yo les he hablado mucho sobre todo en mi sitio a veces en mi sitio de linkedin y en muchos escritos que tengo el yon del yon el yon del yon del yon el yon del yon del yon del yon así infinitas veces ¿qué quiere decir? el más del más del más del menos o el menos del más del menos del más o el más del más del menos del menos del menos del más así iones ¿ya? y ese convertir iones negativos hay una posición que tiene que hacer con la química y la física y en la biología en la botánica en la zoología en todo lo que hace ¿por qué? porque todo lo que hay en el universo todos los entes tienen un espectro una resultante total espectral que se basa en sus mapas genéticos ya sea de seres vivos entes vivos o entes inanimados inanimados todo ser ente del universo tiene un mapa genético que está unido por millones más millones menos al buen estilo puro y simple de un imán eso es lo que le quería decir revisen denle vueltas por favor yo les solicito tengan buena intención no se avergüencen de ser niños no se avergüencen de que esto es válido o será una tontería no se avergüencen cuando uno va a la universidad no solo aprende el profesor aprende los compañeros que lanzan sus tesis sus hipótesis yo me sorprendí mucho y me entristecí mucho cuando iba a la UTP cuando un día me dijo un profesor ¿de qué vas? ¿de qué sirve la universidad si no es para el lucro? para la actividad económica pero la actividad económica está destinada a FNC porque todo está mal hecho entonces ¿qué sentido ir a la universidad si no se plantean soluciones? de pronto yo les auguro éxito si buscan convertir el más en menos y el menos en más sin química sin otra ciencia solo con matemáticas ¿ya? traten busquen diseños de polígonos tetraedros cubos figuras en el espacio diseñen planos cartesianos hagan cálculos funciones practiquen muchas funciones ejercicios todo lo que puedan así se equivoquen y después plantense cómo convertir el más en menos sin multiplicación sin suma solamente con inocencia es su ser entonces de pronto pues bueno este este cigarro es más pero ya es menos y solo porque lo dije ya es menos eso ese es un premio de la vida Dios lo que todos llaman Dios dio inocencia a los seres humanos todos lo temían solo con decirlo con pensarlo con anhelarlo no con ambicionarlo el anhelo viene desde el corazón y lo que uno dice con inocencia se cumple porque así eran los seres humanos al inicio inocencia entonces cuando ustedes descubran la buena intención la pureza de sus acciones ya entonces encontrarán el sentido de la vida verdadera nada daña nada es malo no existe el daño ni la enfermedad ni el llanto ni la tristeza ni la vejez ni la muerte entonces encuentrense para encontrarse hay que hacer una sociedad correcta todos mientras haya países habrá religiones mientras haya religiones habrá crimen esas tres básicas premisas no nacimos esclavos Dios represor no nacimos para pelearnos entre religiones hay unos que vi muy felices siendo agnósticos y etc pero la sociedad está más planteada desde el inicio de la aritmética eso es lo que les quería decir bueno me he esplendido mucho espero que tengan paciencia y vean el video porque les va a dar luces vean todo el video bueno muchas gracias excelente excelente muchas gracias fino 5 4 3 2 1 excelente sagente muchas gracias pasenlo bien